¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de tutoriales aquí en YouTube. Mi nombre es Annie y el día de hoy les traigo este maquillaje especial para graduación. Para todas aquellas personitas que se estén graduando en estos meses. Y bueno, el primer tutorial del tema de graduación. ¡Sería muy lindo! ¡Está grabando, Pedro! Pues el día de hoy les traigo yo este maquillaje que es así como con mucho color, que es en tonos como morados y como lilas. Y bueno, este realmente le quedaría perfecto para aquellas personas que van a ir, no sé, con un vestido en tonos neutros. Ya sea como beige, negro, color nude. Y bueno, también el siguiente tutorial va a ser como en tonos más neutros para aquellas personas que ya llevan vestidos de así de colores vivos bien acá. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video, compartir también este tutorial con todos sus amigos y con aquellas personas que se van a graduar. Y también no olviden seguirme en Instagram y también en Twitter o Twitter, como le digan. Para comenzar vamos a utilizar la paleta Chocolate de Too Faced y el color es Salted Caramel. Y este lo vamos a aplicar con esa brochita que es para difuminar en la parte de la cuenca del ojo. Ahora, usando la paleta Coastal Scents, la número 5 de 120 sombras, vamos a mezclar esos dos tonos morados. Y poco a poco vamos a ir aplicando en la esquina de la parte de afuera del ojo, en esa parte de ahí. Pero vayan aplicando el color poco a poco, es mejor aplicar de poco a poco e ir construyendo el color que aplicar muchísimo y después nos puede arruinar el maquillaje y ya no vamos a saber qué hacer. Así que poco a poquito vamos a construir el tono morado hasta que obtengamos el color y la intensidad que nosotros deseamos. También no olviden que al final de cada color vamos a regresar con nuestra brocha difuminadora y vamos a difuminar bien y a mezclar bien esos dos colores. Ahora con el tono morado más oscuro de toda la paleta y con la misma brochita lo vamos a aplicar en esa parte de ahí. Como pueden ver vamos a ir igual construyendo el color. Poco a poco. Y de ahí otra vez vamos a difuminar con nuestra brochita y vamos a mezclar todos los colores. Si pueden ver ahí estoy poniendo otra vez más color en esa parte del ojo y otra vez vuelvo a difuminar. Ahora con esta brocha plana le voy a poner Fix Plus de MAC, la voy a mojar y esto va a hacer que el color se super intensifique. Voy a agarrar ese como lilita con brillitos y al ponerle el Fix Plus lo que va a hacer es que vamos a transformar esa sombra y la vamos a hacer como si fuera un poco de líquido metálico. Ahora con la misma brocha voy a agarrar ese rosita y también lo vamos a poner en esa parte de ahí para hacer esta zona mucho más brillante. Y de ahí vuelvo a repasar con el otro color moradito para mezclar esos dos colores. Ahora usando Champagne Truffle y con otra brocha igual planita e igual mojadita voy a aplicarla en la parte de la esquina del ojo. Y ahora voy a agarrar otra brocha, esta va a ser sin mojar y voy a aplicar otra vez encima el color pero ahora voy a mezclar ese color con los otros colores. Ahora con esta brocha más gruesa y ese color que se llama White Chocolate lo voy a aplicar en la parte del huesito de la ceja, abajito de la ceja como pueden ver ahí. Y esto para iluminar esa parte. Ahora voy a utilizar este delineador y voy a hacer una línea que va a ser la que me va a ayudar para delinear muy bien los ojos. Ahora regresando al delineador en gel, con una brochita plana voy a aplicarlo como pueden ver ahí y me voy a ayudar de la línea que hice con el otro delineador para poder hacer un cat eye o una alita, un delineado de alita perfecto. Y también voy a llevar el delineado a la parte de la esquina interna del ojo, como pueden ver ahí. Ahora ya es tiempo de aplicarnos el primer y también la base y todas esas cosas de la cara. Como pueden ver yo también ya me puse las pestañas postizas. Y bueno, si quieren ver mejor y más detenidamente cómo aplico yo mi base, les voy a dejar aquí abajo el link donde tengo yo un video especial de cómo tener una base de maquillaje impecable y sin plastas, que será súper natural. Ya es tiempo de maquillar las cejas y voy a utilizar esta mini paletita de dos sombras de Anastasia Beverly Hills, que es creo que en Deep Brown y bueno, ese es el que siempre yo utilizo para mis cejas. Y no olviden que al final siempre hay que peinar las cejas, una para acomodar las cejas y otra para eliminar esos bordecitos gruesos que nos puedan delatar que nos maquillamos las cejas. Y ahora viene el corrector, aplicarlo en esas zonas y en los terribles granitos, que como ven ahí tengo dos horribles granitos. Y con mi brocha de Real Techniques voy a difuminar, voy a esparcir todo este, todo el corrector. Y como es una ocasión especial la grabación, vamos a contornear el rostro súper bien, porque ya ven que nos toman muchísimas fotos. Entonces para salir súper súper bien en todas las fotos vamos a hacer nuestro contorneado, como pueden ver ahí. Ahora utilizando esta brochita y sombra en color negro voy a delinear esa parte de ahí de los ojos, como si pueden ver la línea de las pestañas, súper pegadita a las pestañas. Y de ahí con esta brocha y el tono morado oscuro que utilizamos antes, lo vamos a mezclar los dos en la parte de los ojos. Y esto va a hacer que nos abra muy muy bien los ojos y se nos vean muy grandes. También vamos a aplicar Rimmel o máscara para pestañas en las pestañas inferiores. Así. Y de ahí va el blush, este es de MAC en Sweet Sentiment y mi súper brocha favorita de Real Techniques para el blush. Ahora vamos a utilizar ese iluminador de la paleta Naked y la vamos a poner en esa parte, en la punta de la nariz y arriba de las mejillas para que en las fotos y en los videos y en todo nos veamos con un súper brillo. Y ahora un tono rosita muy clarito para los labios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y que les sirva. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente. Adiós.